Aplausos Fulanita no lo digas que me muero y me hundo en un rincón del camarín Tras esa luz, que hay tras esa luz que te hace enorme mujer ¿Pero qué te haces si vas dudando y ya no crees? ¿Cuál dolor en qué momento tuve yo que ver? ¿Pero qué te haces si vas dudando y ya no te dejas querer? Fulanita ya no hay nadie que nos hable, que nos cante la partida y el amor Para seguir, solo para seguir, con estos besos mujer ¿En qué mundo voy? ¿En cuál silencio te podré olvidar? No hay canción, no hay despedida que nos duela más ¿Pero qué te haces si vas dudando y ya no te dejas querer? Fulanita no lo digas que me muero y me hundo en un rincón del camarín ¿Pero qué te haces si vas dudando y ya no crees? ¿Cuál dolor en qué momento tuve yo que ver? ¿Pero qué te haces si vas dudando y ya no te dejas querer? Si vas dudando y ya no te dejas querer Si vas dudando y ya no te dejas querer Si vas dudando y ya no te dejas querer ¿Vale? No te dejas faltan